¿Cómo hacen los curas para frenar sus deseos sexuales? Se trata de que las energías sexuales o los impulsos sexuales también los puedas reconducir. También podríamos hablar de la energía sexual, de la libido, como energía creativa. Y pues la iglesia en este sentido llega a ser en un futuro nuestra esposa cuando nos ordenamos. A ella van dirigidas todas nuestras energías, todas nuestras capacidades de entrega, todas nuestras ilusiones, nuestros proyectos. Lo recomendable es que hagas aquella actividad que te relaje, que te distraiga, que te mantenga ocupado. Es decir, puedes leer un libro, si es hora de deporte salir a hacer deporte, salir con tus compañeros a tomar un café, a platicar, a lo que sea, o hacer la oración. Yo en mi caso renuncio a poder formar una familia, renuncio a poder estar con una mujer. Sin embargo, hay otras motivaciones que animan y motivan mi vocación, que ya las he expresado. El poder servir, el poder acompañar a una comunidad, el poder entregarme. Creo que es algo que en mi caso me planifica más. Especialistas piensan que la condición célibre desemboca en las conductas patológicas. ¿Qué dicen a ello los sacerdotes? Los problemas, me parece, no solo de doble vida, de buscar tener una pareja, o todas estas patologías, como pueden ser los problemas con los pederastas. Considero que no es un problema que genere el celibato. Es un problema que se da en muchos ámbitos. Hay hombres casados, hay hombres en los campos de la educación, profesores, en fin, quienes en un momento dado pueden tener un control sobre determinados grupos que tienen estos problemas. Con imágenes de Antonio Guzmán e información de Natalia Gómez, El Universal TV.